Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos un reje de ida El que le da gracia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mire de arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mire de arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Cuando estés perdiendo y no sepas dónde vas Recuerda donde vienes y que me interesan dirás Siempre que yo es capaz un consejo de mamá Y con la bendición de tus accesos llegará Amor, amor, amor que ya no tambor Amor, amor, amor que ya no tambor Amor, amor, amor que ya no tambor Amor, amor, amor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Ya eres permitido y levantas en solidao No tienes buenas a los vecinos y de cristales tu teclado Pero que la gran noche sucesa que te morderá Y con la bendición de tus accesos llegará Amor, amor, amor que ya no tambor Amor, amor, amor de mi madre tierra Amor, amor, amor que ya no tambor Amor, amor, amor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Gracias